Cuando sus aliados del Movadef salen a desfilar por las calles, pero sin embargo son incapaces de criticar la cantidad de muertos, 44 muertos hasta el día de hoy en Venezuela. Me voy a dar la palabra por alusión cuando resisterán a después. Entiendo que son incapaces de criticar al gobierno ahora del señor Maduro y antes tampoco han criticado al gobierno dictatorial de Chávez. Se entiende pues porque han nacido ustedes de esa plata que llegó vía Verónica Mendoza para que se constituyan como partido político. Por eso ustedes están vendidos, están hipotecados, hipotecados al gobierno venezolano. Lamentamos una vez más que democracia lo hable insolamente cuando les conviene. Demostrado una vez más un partido ligado al terrorismo y ligado al gobierno dictatorial de Maduro. Le voy a agradecer por alusión al congresista Marco Arana. Estoy dándole la palabra por alusión al congresista Marco Arana. Presidenta, usted no puede permitir que un congresista...